Llamamos el propio Arrumao, si así la llamamos nosotros, un clásico que sonó mucho, el Gran Guancho Número 2 El Gran Guancho Número 2, es el nivel superior, ¡SUPERIOR! El Gran Guancho Número 2 Ahí seguirá barriendo y arrasando con todo El Gran Guancho Número 2 El envidiable, el envijo que siempre invitan Pero nunca igual, nunca igual El Gran Guancho Número 2 El envidiable, el envijo que siempre invitan Pero nunca igual, ¡Nunca igual! El Gran Guancho Número 2 Y en todas las parades, como no, si soy el preferido y elegido en tu turno Y con la una más El Gran Guancho Número 2 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 Estáis seguirá barriendo y arrasando con todo